Hola a todos, este es Liz Figueroa desde el canal de Liz Figueroa Lerman Tarot. Una vez más, bienvenidos a este. En esta ocasión, la opción carta 1, nos referimos a por qué no encuentro el amor de mi vida. Como seres humanos, tenemos la tendencia de siempre buscar fuera de nosotros, cuando en sí la contestación está dentro de nosotros, el por qué no encontramos el amor de nuestra vida, ¿vale? Si tomaste la opción número 1, voy a tirar las cartas tanto Lerman como Tarot. Para explicar o tal vez encontrar las razones de por qué no encuentras el amor de tu vida en estos momentos, ¿vale? So, empezamos con el Tarot. Y nos encontramos con la carta de la justicia, ¿ok? Primeramente. Y seguimos con el Lerman. Y en este caso voy a tirar desde el tope tres cartas al azar. La primera carta que nos sale es en los caminos. La segunda carta que nos sale es el barco. Y la tercera carta que nos sale es en los lirios, ¿vale? ¿Por qué no encuentro el amor en mi vida como carta opción número 1 que tomaste, ¿vale? Primeramente, la justicia me está hablando aquí de que la forma en que yo busco el amor ha sido una forma bastante observante, bastante discriminatoria, ¿vale? La justicia en cuestión, el amor en mi versión, es que simplemente buscamos, tenemos unos estándares o unas opciones bastante altas a lo que nosotros podemos ofrecerle a otra persona, ¿vale? Cuando las expectaciones de nosotros son más altas de lo que nosotros podemos ofrecer, pues siempre se termina en desilusión, siempre se termina en un defraude hacia uno mismo. Y como tendencia en sí que tendemos a buscar fuera, pues echamos la culpa a otros afuera en vez de echarnos la culpa a nosotros mismos, ¿vale? La justicia en este aspecto simplemente busca indiscriminatoriamente, no discriminatoriamente, pero indiscriminatoriamente, en cuestión a la referencia de por qué no encontramos el amor de nuestra vida, ¿vale? Con la carta de los caminos estamos hablando de tomar opciones en este aspecto, ¿vale? Estamos tomando opciones de este aspecto, con el barco estamos yendo hacia una dirección en que simplemente nuestro estilo de vida es demasiado relajado, demasiado ambiguo a por qué buscamos, no encontramos el amor de nuestra vida. Esta carta opción número uno, con esta estirada aquí, lo que te está ofreciendo o te está diciendo es tus expectaciones que tiene que ser al mismo nivel de lo que tú das para encontrar ese amor de tu vida, primeramente. Y segundo, no puedes sentarte a esperar que este amor venga. Tienes que salir, exponerte allá, ponerte, ¿cómo se dice? La mejor parte o la mejor cara tuya, ¿vale? Exponerte allá para poder que ese amor te encuentre a ti. Pero mientras te quedes sentada o sentado esperando de que venga de algún lado, pues mira, siempre vas a estar esperando ese amor de tu vida. También otras opciones aquí es que si te quedas sentado o vas con otras personas buscando ese amor en las personas erróneas, pues siempre vas a terminar con la misma persona en el distinto carácter, pero va a ser siempre la misma personalidad con que te encuentres. ¿Por qué? Porque simplemente no has buscado dentro de ti qué es lo que tienes que arreglar contigo primero antes de buscar esa persona o encontrar ese amor de tu vida. Todos nosotros como seres humanos somos vibración y al nivel de que vibremos, eso mismo atraemos, ¿vale? Ten eso muy en cuenta. El consejo que te doy es que si vas a poner expectaciones en cómo quieres que ese amor de tu vida sea, asegúrate de que tu vibración y tú como persona llegas a las mismas expectaciones que buscas en otra persona, ¿vale? Eso que antes de buscar el amor de tu vida fuera de ti, busca el amor dentro de ti. Ese es el consejo que tengo hacia ti si tomaste la carta opción número uno de por qué no encuentro el amor de mi vida. So, será hasta la próxima. Aquí Liz Figueroa en el canal Liz Figueroa de Leno Mantaro. ¡Chau!